Ticaela, que tú tienes ala mía Ticaela, ticaela, que tú tienes ala mía No puedo ser nada, cuando no lo caminaban Otra cosa es más y así como tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki Ticaela, que tú tienes ala mía 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 No puedo ser nada, cuando no lo caminaban Otra cosa es más y así como tiki-tiki-tiki Ticaela, que tú tienes ala mía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!